¿Dónde están las manos? Acatá, ¿dónde están los pies? Acatá, ¿dónde está escondido ese sonido que no se ve? Acatá, acatá, ¿dónde están las manos? Acatá, ¿dónde están los pies? Acatá, ¿dónde está escondido ese sonido que no se ve? ¿Quién es el que canta? Acatá, acatá, dígale que salga porque lo espero para jugar. ¿Quién es el que toca? Acatá, dígale que salga porque lo espero para jugar. ¿Dónde está la lengua? Acatá, ¿dónde está escondido ese sonido que no lo vi? Acatá, acatá, ¿dónde está la lengua? Acatá, ¿dónde está escondido ese sonido que no lo vi? ¿Quién es el que canta? Acatá, acatá, dígale que salga porque lo espero para jugar. Acatá, ¿dónde está escondido ese sonido que no lo vi? Acatá, ¿dónde está escondido ese sonido? Acatá, ¿dónde está escondido?